Contanos un poco las consecuencias de esta tormenta. Sí, buenos días a ustedes y buenos días a los oyentes. Bueno, tuvimos una alerta por viento fuerte para lo que era la madrugada y la alerta se va a extender hasta más o menos las 14 horas, las 15 horas de hoy. ¿Cómo prosigue esto? Esto sigue martes y miércoles, va a estar inestable con algunas lluvias aisladas. Después para el jueves el Servicio Meteorológico Nacional a través de Defensa Civil también vuelve a dar vientos fuertes y lluvias intensas. Contame, destrozos, ¿hubo algunos? Sí, hubo algunos destrozos, no de gran magnitud. Hubo una voladura de techo en el barrio 57 Viviendas y después otra voladura de techo más pequeña en la calle Formosa. ¿Y en el centro cívico? En el centro cívico también, la parte de la entrada, el acceso al centro cívico también voló parte del techo. ¿Esto se preveía para el sábado y el domingo? ¿Se atrasó la tormenta? Sí, esto daban para sábado y domingo alertas por vientos y por lluvia y bueno, el alerta estaba vigente para lo que era todo el fin de semana y ahora lo extendieron para las primeras horas de la tarde de hoy. Bueno, por ahora, muchas gracias y nos vamos a estar siguiendo comunicando. Sí, cómo no, a disposición. La lluvia caída fue de 15 milímetros y que tengan buen día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!